El aula de intercambio de sabiduría es un nuevo proyecto que pretende poner en valor los conocimientos y las vivencias de la población mayor. Va destinada a personas de más de 55 años para que expliquen y den a conocer su sabiduría y su formación, así como para recibir clases de otros mayores. Van a crear dos aulas de aproximadamente 30 alumnos cada una, que se formarán en el centro municipal de Cortijo Grande. Creo que una ciudad que no cuenta con los mayores es una ciudad que marcha por el camino erróneo. En una ciudad en la que todo el mundo cuenta, ganan los mayores, evidentemente, pero también ganan los jóvenes. No podemos desdeñar la sabiduría, la experiencia que han venido atesorando a lo largo de los años y desde luego para mí su opinión es muy, muy relevante de cara a seguir construyendo la Almería que queremos. Y lo que queremos es estimular el desarrollo. El desarrollo no se detiene nunca, también sigue cuando vamos siendo mayores y entonces la forma mejor de estimular el desarrollo es a través de la educación. Lo que vamos a presentar es un modelo nuevo, distinto, yo creo que un tanto creativo, de aulas de mayores, que no es incompatible con otras, sino que es otra aula distinta. Lo que tiene de novedoso es que vamos a aprovecharnos de la carga que cada mayor trae, que las personas mayores traen, de su mochila. Y entonces lo que queremos es que los mayores sean, en este caso, en este modelo de aulas, profesores y alumnos. Una actividad que pretende promover el envejecimiento activo de nuestros mayores y formar una sociedad en la que todas las edades tengan cabida y sean reconocidas con la importancia que se merecen.